Soñar con besar, los ojos que amé Siento la noche que el mar me da piel Tu boca junto a mí Vivir, vivir, vivir y olvidar Soñar, soñar con besar, los ojos que amé Y como rosas abiertas tenés Tus labios tutuos Venid fiesta, venid fiesta Porque el sueño fue para los dos una verdad Mi vida es así, no hay nada que hacer Soy la Cenicienta del Palazotel Es la Cenicienta del Palazotel Cenicienta, Cenicienta Un sueño que los dos convertirán en realidad Cenicienta, Cenicienta Porque el sueño fue para su amor la verdad Cenicienta, Cenicienta, Cenicienta 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 wyn Las majas españolas llevan por dentro, llevan por dentro unos cascabelitos, cascabeleros de fino sol y su repique suena con alegría, con alegría prendiéndose risueños en las alidas del corazón Ay, no, 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 ni, ni que sí, ni que no, ni que no, ni que sí Ay, ven aquí, que te diga yo, ven aquí, que me digas tú, ni que sí, ni que no Cariño, ay, se entraña, en tus ojitos me quiero ver Yo soy la novia de España, mi vida para tu querer Cariño, ay, se entraña, a nadie quieran la voz que a mí Porque yo soy allí la novia de España, ay, se entraña, de España para mí Cariño, ay, se entraña, en tus ojitos me quiero ver Y eres la novia de España, mi vida para tu querer Cariño, ay, se entraña, a nadie quieran la voz que a mí Porque yo soy aquí la novia de España, ay, se entraña, de España para mí Somos cantores de la tierra lusitana, traemos canciones de los aires y del mar Vamos llenando los balcones y ventanas, de melodías de la antigua Portugal O por torriega en vino rojo las laderas, de flores rojas va cubierto el litoral Verde es el tajo, verde son sus dos liberas, los dos colores de la enseña nacional Porque tu tierra toda es un encanto, porque, porque se maravilla quien te ve Ay, Portugal, porque te quiero tanto, porque, porque te envidian todos, ay, porque ¿Por qué? Será que tus mujeres son hermosas, será, será que el vino alegra el corazón Será que huelen bien tus lindas rosas, será, será que estás bañada por el sol ¿Por qué? Porque tu tierra toda es un encanto, porque, porque se maravilla quien te ve Ay, Portugal, porque te quiero tanto, porque, porque te envidian todos, ay, porque Será, será que tus mujeres son hermosas, será, será que el vino alegra el corazón Será que huelen bien tus lindas rosas, será, será que estás bañada por el sol Será, será que el vino alegra el corazón Será, será que estás bañada por el sol Me tiro en tus ojos y en tu boca Y siento una dulce sensación Que acerca hacia mi tu corazón Cariño, no me importan los dolores Cariño, si florecen mis amores Contigo, el amor es realidad Mi vida, mi vida, mi vida, a la tuya unida va Ya, la, 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 na, la, 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 la Cariño, ¿dónde vienen los sabores? Cariño, el perfume de las flores. Yo siento una dulce sensación que acerca hacia mí tu corazón. La, 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 la Cariño, es la ropa de la vida Cariño, si es sincero no se olvida Cariño, es la dulce sensación Que luce con colores de pasión Cariño, es la dulce sensación